El Evangelio de San Juan, capítulo séptimo, versículos 40 a 53. En aquel tiempo, algunos de la gente que habían oído los discursos de Jesús decían, ¿Este es de verdad el profeta? Otros decían, ¿Este es el Mesías? Otros decían, ¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos y esto le dijeron, ¿Por qué no lo han traído? Los guardias respondieron, jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos le replicaron, ¿También ustedes se dejaron embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo, ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que él ha hecho? Ellos le replicaron, ¿También tú eres galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Te das cuenta lo que trae el Evangelio en la primera parte? Hay una confusión, porque unos dicen es que es el Mesías. No, es el enviado, pero es que no viene como del reino de David. Este no trae ejércitos, este no trae banderas, es decir, este no trae cosas monumentales. Este no parece ser Mesías, este no puede ser el rey, porque viene tan sencillo. Ellos esperaban un Mesías, un rey de banderas, de trompetas, de ejércitos. Pero estaban equivocados, porque Jesús venía como el Mesías, el Hijo del Padre, que nacido en Belén, quiso precisamente iniciar su vida pobre, su vida humilde. Y que luego fue desplegando de palabras y de obras un mensaje no de poderío, no de estar como machacando a los demás, sino por el contrario, llamando a la fraternidad, llamando al amor, a la reconciliación, es decir, llamando a ser salvados por su inmenso amor. Era tan atrayente Jesús que se acuerda lo que dicen algunos de los mismos judíos. Nadie ha hablado como Él, y es verdad, y es lo que está consignado acá. Por eso nosotros, entonces, ¿qué hacemos? Pues tratar de leer su palabra, de escuchar su mensaje, sus palabras, y tratar de comprenderlas un poco y de darles una corta explicación, porque nadie ha hablado como Él, nadie ha sabido dar sobre la humanidad y sobre cada uno de nosotros palabras tan llenas de luz, palabras cascadas de verdad y de frescura. Nadie ha traído al mundo la frescura del auténtico amor, de la profunda salvación. En nadie encontramos el abrazo del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo, que nos invitan a estrecharnos con su reino de amor. Él es el Mesías. Es el Mesías enviado por el Padre para, en medio del amor, de la sencillez, del perdón, darnos vida nueva, darnos alegría sana de vivir. Queremos agradecer nuevamente al Comité de Cafeteros este bello regalo de permitirnos estar en sus bellos predios para seguir escrutando la hermosa palabra del Señor. Nadie ha hablado como Él. Es verdad. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.